Atentos a estos 7 eventos que harán temblar los mercados este verano. El 30 de junio se conocerá el PMI de China, en el que se espera mayor optimismo. El 1 de junio se conocerá el PMI Manufaturero de los Estados Unidos, que aportará otra señal sobre si hay recuperación en la economía del país. El 8 de julio se dará a conocer la cifra oficial de creación de empleos en Estados Unidos, un dato de mucho impacto en los mercados, más aún en este momento. El 12 de julio comienzan los reportes de las empresas, por lo que habrá que ver cuáles son los resultados, previsiones, etc. Y esto hará que el mes de julio sea un mes muy volátil. El dato que más está afectando a los mercados tendrá lugar el 13 de julio. ¿Habrá tocado techo a la inflación? El 21 de julio se reunirá el Banco Central Europeo y se anunciará seguramente la primera subida de tipo. Y el 27 de julio se reunirá el FOM. Y los mercados descuentan otro incremento en los tipos de interés para enfrentar la inflación más alta de la historia de los Estados Unidos. El mercado descuenta concretamente 75 puntos. Si la subida es mayor, el mercado sufrirá. Si es menor, el mercado lo agradecerá. Y por último, no olvides seguirme para estar al tanto. Gracias.